Y bueno, pues sin más, paso a presentar al último ponente de estos séptimos encuentros en bioética Puerta de Hierro. Buenas tardes, profesor Antonio Díez. Bienvenido al Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid. En primer lugar, en nombre del Comité de Ética Asistencial del Hospital, le doy las gracias por compartir con nosotros su tiempo y magisterio en estos séptimos encuentros para reflexionar con todos nosotros la posibilidad de esa nueva especie, el transhumanismo, que surgiría si se cumplen los preceptos de esta corriente filosófica. Antes, un breve apunte también de la biografía del profesor para los alumnos que se acerquen a su clase a través de nuestro curso por primera vez. El profesor Díez es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. Doctor en Filosofía por dicha universidad con un premio extraordinario de licenciatura y de doctorado. Ha sido profesor invitado en la UNAM de México y ha realizado estancias investigadoras en la Universidad de Helsinki, Harvard y Oxford. Hasta septiembre de 2015 fue el primer presidente electo de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología y es miembro de número de la Academia Malagueña de las Ciencias. Sus líneas de investigación principales han sido el debate sobre el realismo científico, la filosofía de la biología y la biología sintética. Y en los últimos años se ha interesado de forma partícula por el tema del transhumanismo y el poshumanismo. De sus 18 libros publicados para el tema que hoy nos ocupa, yo les recomiendo, lo he hecho en los tres ponentes anteriores, los dos últimos. Uno publicado en 2017, titulado así, Transhumanismo, la búsqueda tecnológica de mejoramiento humano en la editorial Herder. Y otro publicado recientemente este año, en el 2021, por la misma editorial, titulado Cuerpos inadecuados, el desafío transhumanista a la filosofía. Profesor, ¿es cierto que esta nueva especie podría llegar a ser inmortalidad, con corporeidad o sin ella? Si la inmortalidad fuera incorpórea y la información del cerebro se grabara en un ordenador, ¿podría la mente seguir evolucionando sin experiencias materiales? ¿Perdón? ¿La inmortalidad estaría al alcance de cualquiera o habría un periodo en el que convivirían la nueva especie con la actual nuestra? Pues para responder a estas y otras cuestiones, tiene la palabra el profesor Diegues. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, mi agradecimiento por haber sido invitado a estos encuentros de bioética, y especialmente al doctor Arturo Ramos, y también por esta amable presentación. Yo querría, antes de comenzar, voy a poner unas imágenes, un PowerPoint, pero antes querría aclarar alguna cosa para orientar a los que nos oyen. En primer lugar, yo no soy un defensor del transhumanismo, lo digo porque a veces, en alguna entrevista, la prensa ha podido sacarse la conclusión equivocada de que sí lo soy, cuando en realidad me considero un crítico del transhumanismo, aunque un crítico moderado porque creo que hay cosas que hay que atender aquí, que no todo esto es pura fantasía. Y en segundo lugar, que con independencia de que nos creamos o no las promesas desmedidas que vienen haciendo los transhumanistas, yo no me las creo todas, evidentemente, creo que merece la pena prestarle atención a esto, primero porque está funcionando ya como una ideología, y en segundo lugar porque alguna de estas cuestiones sí que nos vamos a encontrar pronto, de hecho, ya nos hemos encontrado con alguna de ellas, ¿no? Como ahora comentaré, pues digamos que hay dos vertientes del transhumanismo, primero, la biotecnológica, que es la que a mí más me ha interesado, mi interés por la biología, y la ligada a la inteligencia artificial y a la ciencia de la computación, que es de la que voy a hablar hoy un poco más porque está más ligada al problema de la identidad. Yo soy escéptico con respecto a las posibilidades que mencionan los defensores del volcado de la mente en una máquina o de la ciborgización extrema del ser humano, y en cambio creo que en el campo de la biotecnología, pues el camino de modificación del ser humano ha empezado ya. Lo vimos en 2018 cuando el doctor Hi Yan Kui, investigador chino, anunció en YouTube, no en una revista científica, sino en una red social, que había hecho que nacieran dos niñas, Lulu y Nana, luego supimos de una tercera, que habían sido manipuladas genéticamente por él, por su equipo, en fase embrionaria, para que fuera inmune al virus del SIDA. Esto fue un fracaso desde el punto de vista técnico, pero sobre todo fue algo que tuvo un impacto moral tremendo porque se habían saltado todas las reglas éticas que hasta el momento se respetaban con respecto a la manipulación genética en embriones humanos. Bueno, yo supongo que lo hizo muy consciente de lo que quería hacer y era precisamente traer al mundo a dos seres humanos que no hubieran sido modificados genéticamente por razones de terapia, es decir, para curar alguna enfermedad, sino sencillamente por mejoramiento o por pretendido mejoramiento del propio ser humano en la línea germinal. Y esa puerta, por lo tanto, se ha abierto ya. Pero como digo, hoy me quiero centrar más en los aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial porque creo que plantean algunos problemas filosóficamente interesantes, sobre todo en relación con la cuestión de la identidad personal. Supongo que se ve la diapositiva, se ve la imagen, ¿no? Bueno, estos son los dos libros que ha mencionado el doctor Arturo Ramos, Transhumanismo y cuerpos inadecuados, que es el más reciente, y buena parte de lo que voy a decir está recogido en ellos. Este cuadro pretende ser una representación del programa general del transhumanismo. Aclaro que el transhumanismo se puede definir como un movimiento cultural, tiene implicaciones filosóficas, claro está, pero también científicas, tecnológicas, artísticas, incluso religiosas, de manera que es un movimiento muy amplio, muy amplio, muy diverso. Y que lo que caracteriza a este movimiento es la defensa de la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías para ser aplicadas directamente al ser humano con vistas a su mejora e incluso en una fase posterior con vistas a la creación de una nueva especie, de una especie pos-humana. No todos los transhumanistas aceptarían llegar a esa última fase radical de la creación de una especie pos-humana, se conformarían con la mejora del ser humano dentro de los límites de nuestra especie, pero digamos que para los más radicales el objetivo sería trascender al propio ser humano y una de las promesas fundamentales que han hecho, como mencionaba Ramos, es la de la consecución de la inmortalidad. En principio mediante la extensión de la vida humana a través de las biotecnologías y sobre eso ya se está investigando y hay algunos resultados interesantes. El último que leía hace unos días era un ensayo clínico hecho con cuarenta y tantos pacientes, con seres humanos, y habían conseguido rejuvenecerlos mediante marcadores epigenéticos, eso se puede medir, rejuvenecerlos en unos ocho años mediante la administración de un medicamento y algunas vitaminas. Habrá que ver todo eso si se confirma y en qué medida esto se puede reproducir, etc. Pero bueno, todos sabemos que ya hay una enorme inversión económica detrás de la investigación en envejecimiento e incluso en rejuvenecimiento. Por ejemplo, la creación hace unos meses de altos labs por algunos magnates de Silicon Valley como Jeff Bezos, pues ha sido una muestra del interés que hay en la investigación de todo esto. De manera que entonces lo que los transhumanistas pretenden es que utilicemos las nuevas tecnologías, tanto las biotecnologías como las tecnologías ligadas a la computadora, la inteligencia artificial, la robótica, etc., para mejorar al ser humano. Mientras que la tecnología tradicionalmente había mejorado las condiciones de vida del ser humano, había mejorado el entorno, o lo que Ortega y Gasset llamaban la sobrenaturaleza en la que habita el ser humano, en esta ocasión lo novedoso es que se pretende que sea el propio ser humano el que resulte modificado y mejorado por la tecnología. Entonces, en este programa que presento ahí, en este esquema, en la parte superior derecha aparece el desarrollo de las biotecnologías, particularmente, en primer lugar, pues de nuevos medicamentos que potencien capacidades físicas y mentales y emocionales del ser humano, pero más adelante lo que se busca es, como decía antes, es la edición genética de los seres humanos de la línea germinal para producir seres humanos con cualidades mejoradas en todos estos aspectos que he mencionado. En el otro lado estaría la extensión y ubicuidad de la inteligencia artificial, que es lo que me voy a centrar más en esta charla. Todos estamos viendo cómo en las últimas décadas la inteligencia artificial ha experimentado un desarrollo enorme, espectacular, podríamos decir. Con anterioridad, desde el año 56 en que se creó el campo, pues la inteligencia artificial había tenido altos y bajos, había tenido épocas de desarrollo y otras de caída, que se conocen como invierno en inteligencia artificial, pero digamos que desde hace unos 20 años, pues el crecimiento está siendo continuado y en los últimos años realmente espectacular. Estamos viendo cómo se difunde el internet de las cosas, cómo se avanza la investigación en coches autónomos, desgraciadamente también en armas autónomas, en armas que no dependen ya del ser humano a la hora de decidir qué objetivos hay que abatir en un conflicto bélico, por lo tanto tienen autonomía para decidir por sí mismas cuáles son los objetivos señalados. La aplicación en medicina está siendo también muy beneficiosa. La de los negocios yo no diría que sea beneficiosa, pero está ahí, los brokers, los inversores en bolsa, etc., todos saben que hoy día buena parte de estos negocios bursátiles se hacen con sistemas de inteligencia artificial. También ha habido mejoras en la traducción automática, hemos visto cómo ha mejorado, por ejemplo, el traductor de Google, en reconocimiento facial que recientemente la Unión Europea ha regulado porque existe el peligro, como está ocurriendo ya en algunos países, como China, de que se utilicen estos sistemas de reconocimiento facial para detectar a disidentes políticos, no solo a delincuentes o a terroristas, sino también a disidentes políticos. Y bueno, el campo de la robótica asistencial pues ha comenzado también a desarrollarse. A partir de ahí, lo que se espera, y de hecho podemos decir que esto ha empezado ya también a investigarse, sería por un lado el desarrollo de una inteligencia artificial verdaderamente inspirada en la neurociencia. Ahora que empezamos con el proyecto Brain y con otras investigaciones a conocer un poco mejor la estructura de nuestro cerebro, el conectoma, etcétera, etcétera, pues hay investigadores en inteligencia artificial que esperan obtener un beneficio de todos estos avances para poder desarrollar, por ejemplo, mejores redes neuronales artificiales, redes neuronales artificiales basadas en el conocimiento más profundo de las propias redes neuronales naturales de nuestro cerebro. También se espera en los próximos años la creación de nuevos algoritmos cada vez más potentes y cada vez más inteligentes y la estrella, la estrella de todas estas esperanzas que también ha comenzado ya a funcionar es la computación cuántica. de computación cuántica que se dice que potenciaría en varios órdenes de magnitud la capacidad de computación de los ordenadores actuales. Por otro lado, y aunque esto ha comenzado también, los avances están siendo por el momento muy modestos, se busca la creación de interfaces cerebro-máquina que sean versátiles y eficaces. Es decir, interfaces que permitan conectar nuestro cerebro directamente con las máquinas o si uno quiere conectar nuestro pensamiento a las máquinas. Aquí, pues quizá la empresa más conocida sea Neuralink, la que dirige Elon Musk, pero también China acaba de crear una empresa dedicada a la creación de interfaces cerebro-máquina. Aunque el tema debe ser complicado porque Facebook, sin embargo, ha cerrado la división que tenía dedicada a investigar en esta cuestión. De hecho, todos hemos visto que los avances de Neuralink están siendo por el momento muy pequeños. Aunque Elon Musk los presenta con toda la palafernalia que puede, pero por el momento están siendo muy modestos. Con esto, lo que se pretendería sería una integración parcial y temporal a las máquinas. Es decir, aquí se iniciaría el proceso de ciborgización del ser humano, la creación del ciborg, aunque sería un ciborg temporal y, digamos, reversible. Podríamos desconectarnos, digamos, de las máquinas en el momento que quisiéramos y volver a conectarnos a ellas. Ese término ciborg, por cierto, se presta cierta ambigüedad. Hay quien piensa que el mero hecho de que tengamos ya marcapasos o que vayamos todo el día pegados al teléfono móvil nos convierte en ciborg. Yo creo que habría que reservar el término para una integración mucho más íntima y más permanente con los aparatos electrónicos. Ciborg, la palabra significa organismo cibernético, es decir, la unión entre un organismo biológico, un ser humano, y estructuras, digamos, electrónicas que potencien sus cualidades. Eso también conduciría al mejoramiento humano y ejercería una sinergia con los desarrollos de la biotecnología en ese mejoramiento. Bueno, y luego, pues, los transhumanistas son muy, no sé si decir optimistas porque el escenario que dibujan yo no lo llamaría muy halagüeño, pero sí que confían enormemente en el progreso de las tecnologías ligadas a la inteligencia artificial. Ellos creen, por ejemplo, que tendremos muy pronto, cuestión de un par de décadas quizás, inteligencia artificial general. ¿Qué es esto? Bueno, hasta ahora todos los sistemas de inteligencia artificial que tenemos son sistemas de inteligencia artificial particular. Es decir, son sistemas que pueden resolver solo aquellos problemas para los que han sido programados. Lo pueden hacer mejor que un ser humano. Todos sabemos que Go, el juego del Go, pues, hoy día hay ya sistemas de inteligencia artificial que lo juegan mejor que cualquier ser humano o el ajedrez. Sabemos también que, por ejemplo, hay sistemas de inteligencia artificial que pueden hacer diagnósticos con una enorme precisión. En fin, se emplean en múltiples tareas, ¿no? Pero siempre son sistemas localizados en esa tarea concreta. Para que hicieran una nueva tarea el sistema tendría que ser reprogramado por completo, desde cero. La inteligencia artificial general, sin embargo, serían sistemas de inteligencia artificial que no necesitarían de eso, que podrían aprender rápidamente a resolver varios problemas de muy diversa índole, como hace nuestro cerebro o el de incluso cualquier animal, cualquier mamífero, por ejemplo, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos una capacidad en nuestra inteligencia para resolver problemas, ya sean de tipo práctico, de tipo teórico, relacionados con la vida cotidiana, relacionados con algún problema de negocio, etcétera, etcétera, y todo eso lo hacemos utilizando los mismos recursos de nuestro cerebro, no tenemos que reprogramar ni reiniciar el sistema, por decirlo así, ¿no? Esa sería la inteligencia artificial general. Como he dicho, los transhumanistas creen que esto está a la vuelta de la esquina, pero si uno ve lo que dicen los expertos, la cosa cambia. Hay expertos en inteligencia artificial, como por ejemplo el catedrático de la Complutense, el catedrático de inteligencia artificial, Ramón López de Mántaras, que cree que nunca tendremos sistemas de este tipo, que la inteligencia artificial general nunca llegará, y hay otros expertos que consideran que no es imposible, a priori no se puede decir que sea algo imposible de conseguir, pero que desde luego no lo vamos a ver en pocas décadas, que esto se tardará muchísimo en tenerlo si es que lo tenemos alguna vez. Los transhumanistas, sin embargo, se ascriben al lado más optimista, como digo, entre comillas, lo de optimismo, y creen que esto llegará pronto. ¿Qué escenarios se abren entonces cuando tuviéramos sistemas de inteligencia artificial general? Bueno, el escenario más benigno sería que los seres humanos pudieran controlar estos sistemas igual que controlan hoy los sistemas de inteligencia artificial particular, es decir, que siguieran siendo máquinas a nuestro servicio para resolver los problemas que los seres humanos le planteen y para ser siempre, por lo tanto, herramientas a nuestra disposición. Sin embargo, algunos analistas como Nick Bostrom, profesor de la Universidad de Oxford, uno de los grandes teóricos del transhumanismo, es experto en neurocomputación, igual que Anders Samberg, su segundo de a bordo allí en Oxford. Bueno, Bostrom, en su libro Superinteligencia, analiza varios escenarios y este lo descarta rápidamente. si alguna vez tuviéramos máquinas superinteligentes con inteligencia artificial general, difícilmente aceptarían quedar completamente subordinadas a los seres humanos. El segundo escenario, entonces, si esto no ocurre, sería que estas máquinas empezaran a crear máquinas aún más inteligentes que ellas mismas y eso llevaría a una explosión de inteligencia artificial. Una explosión de inteligencia artificial que ha sido designada con el término de singularidad. La singularidad sería el momento en el que tendríamos máquinas tan inteligentes que lo controlarían todo, tomarían el control de todo el planeta. Esto lo defiende por ejemplo el ingeniero de Google Ray Kurzweil en un libro que es un bestseller titulado La singularidad está cerca. Él además cree que esto por ejemplo llegará en el año 2045. Se ha atrevido a hacer esa predicción tan precisa. Esperemos que se equivoque porque el escenario ya digo es un poco aterrador. Claro, si no queremos que estas superinteligencias generales artificiales terminen por extinguirnos no por maldad no por animaversión sino sencillamente porque nos ignoren por completo no les interesemos absolutamente nada y por lo tanto los recursos de todo el planeta sean puestos en su beneficio y no en el nuestro pues si no queremos eso lo que hay que hacer según ellos es integrarse con la máquina integrarse totalmente con la máquina volcar nuestra mente en una máquina esto implicaría obviamente la pérdida del cuerpo biológico gracias a eso pues conseguiríamos una auténtica inmortalidad porque por medios biotecnológicos lo más que podríamos conseguir es a lo mejor vivir mil años como dice Aubrey de Grey el gerontólogo Aubrey de Grey que es famoso por entre otras cosas por haber dicho eso de que la primera persona que vivirá mil años ha nacido ya pero claro mil años es poco para algunos transhumanistas y entonces el volcado de la mente en una máquina sería el objetivo final y eso incluso podría llevar a una fusión de todas las mentes bajo ese soporte puramente artificial bueno de todo esto lo que hay en realidad ahora mismo es solo lo que está dentro del círculo ese color rojo sobre eso si podemos decir que ya hay cosas lo que queda afuera es pura ciencia ficción no hay que interpretar eso como algo que va a ocurrir necesariamente como a veces se ve en los medios de comunicación o como muchos transhumanistas pretenden hacernos creer entre ellos por ejemplo Harari en su libro Homo Deus esto no son cosas que necesariamente vayan a ocurrir no hay que aceptar el determinismo tecnológico la idea de que el ser humano no tiene nada que hacer nada que decir en un desarrollo tecnológico que es completamente autónomo esa es una idea falsa y es una idea que no deberíamos aceptar por lo tanto digamos que de lo que se puede hablar con cierta base científica es solo de lo que está dentro del círculo rojo lo demás ya digo es pura especulación bueno en este proceso de ciborgización lo que que es lo que llevamos hasta ahora cuáles son los logros fundamentales bueno por ejemplo se han desarrollado ya algunas prótesis biónicas que digamos ayudan a personas que han perdido algún miembro en un accidente o en fin por alguna razón pues a a a suplir esa deficiencia ¿no? y hay básicamente dos tipos las prótesis mioeléctricas que están conectadas a los músculos del muñón y lo que hacen es detectar las señales eléctricas que producen los movimientos musculares y con eso es con lo que la prótesis se mueve porque se abre la mano se cierra la mano etcétera ¿no? las otras son más sofisticadas serían las prótesis neuronales las prótesis neuronales lo que hacen es detectar señales eléctricas producidas por las neuronas ya sea a través de electrodos situados en el exterior del cráneo mediante un casco que lleva los electrodos y entonces estos electrodos captan a través del cráneo el electroencefalograma y eso es lo que le permite controlar al paciente pues un brazo mecánico o una pierna mecánica y las más sofisticadas que tendrían esa conexión en el interior del cráneo los electrodos estarían situados en el interior del cráneo y entonces lo que hacen es detectar directamente el electrocorticograma de grupos de neuronas o de neuronas aisladas vimos a un a una persona con una de estas prótesis en el mundial de fútbol de 2014 en el saque inicial en principio se dijo que iba a ser una persona con una prótesis con los electrodos en el interior del cráneo pero finalmente no finalmente fue una persona que llevaba un casco con electrodos extracraniales que lo que hacían era moverse con el encefalograma de esa persona bueno ya vimos lo muy limitado que fue el movimiento que pudo hacer esta persona para darle una patada a un balón es decir que que esto todavía está muy en sus comienzos en el ámbito de las prótesis médicas es decir las que tienen no una función mejorativa como pretenden los transhumanistas sino una pretensión puramente terapéutica pues tenemos ya algunos resultados interesantes tenemos el implante coclear desde 1957 tenemos los marcapasos también desde el 57 58 más recientemente los dispensadores de insulina tenemos estas prótesis biónicas de las que he hablado ya sea con conexión nerviosa o sin ella tenemos también neuroimplantes es decir electrodos que pueden modificar la actividad cerebral y por lo tanto controlar síntomas en algunas enfermedades cuando están en una fase grave por ejemplo el Parkinson la epilepsia o la depresión esto se viene utilizando ya desde 1997 tenemos también los implantes de retina que ejercen una funcionalidad en algunos casos bastante interesante y luego hasta donde yo sé si alguien tiene noticias más recientes pues le agradecería datos al respecto las prótesis de memoria para el hipocampo con respecto a los a las prótesis biónicas por ejemplo hay dos por citar algunos que a mí me parecen particularmente interesantes en el 2013 en Suecia un investigador mexicano más Ortiz catalán pues consiguió sujetar un brazo robótico al hueso de una persona con el brazo amputado y conectarlo esa parte que le había fijado al hueso la conectó con las neuronas periféricas y los músculos mediante una interfaz que era eso un implante de titanio adherido al hueso a eso se le podía montar y desmontar una prótesis una prótesis que era ya el brazo propiamente dicho que se movía de acuerdo con las señales que recibían estos electrodos conectados a las neuronas o al músculo en este caso como había una conexión directa a los nervios podíamos decir que este paciente en realidad podía mover con su pensamiento su brazo como hacemos con un brazo normal con un brazo biológico evidentemente los movimientos eran mucho más torpes y mucho menos versátiles pero de alguna manera él controlaba el movimiento de la mano con su pensamiento y luego en 2021 el equipo de BrainGate de la Universidad de Brown hizo una publicación mostrando que había conseguido un interfaz inalámbrico del cerebro ordenador y ahí está la foto del paciente tenía una parte una parte de esa interfaz estaba conectada directamente al cerebro era intracraneal un chip implantado en la corteza motora que recogía los estímulos neuronales de esa zona y los emitía a un transmisor situado ya fuera del cráneo sobre la cabeza de esa persona y ese transmisor enviaba ondas electromagnéticas a un brazo robótico con lo cual él podía mover el brazo robótico que estaba a lo mejor situado a un metro de su cuerpo lo podía mover con su pensamiento y lo que decía antes de los electrodos o de los chips para el hipocampo esto es interesante yo creo que es lo más avanzado que hay ahora mismo en este campo en el 2015 Theodore Berger y un equipo de la Universidad del Sur de California en colaboración con el Wake Forest Baptist Medical Center anunciaron que habían conseguido en monos en primates una prótesis cerebral que ahora empezaron a probar con seres humanos y que permitía que los pacientes que tenían daños en el hipocampo como por ejemplo los pacientes de Alzheimer pudieran convertir sus recuerdos a corto plazo en recuerdos de largo plazo de manera que esa esa prótesis cerebral ese electrodo pues ayudaba o ese chip como queramos llamarlo pues ayudaba a estos pacientes lo que hacía esta prótesis es imitar el modo en que las neuronas procesan la información para crear recuerdos duraderos produciendo los mismos outputs en el cerebro tres años después en el 2018 un equipo relacionado también estaba incluido en él Theodore Berger demostró y ahí está ahí está la foto del artículo del título del título del artículo la cabecera que esto los pacientes de epilepsia mejoraban en un 37% en su memoria de trabajo con estas prótesis hasta ahí lo terapéutico y qué hay de lo mejorativo hay prótesis mejorativas como las que anhelan los transhumanistas como esas que vemos en las películas de ciencia ficción en la que como en Matrix el protagonista se puede introducir un chip en el cerebro y con eso aprende artes marciales y cosas de este tipo pues lo cierto es que no lo que tenemos es prácticamente nada en lo que se refiere a prótesis mejorativas casi curiosidades bueno tenemos los exoesqueletos que son mecánicos más que más que biónicos que se están probando en ejércitos y también para empresas donde hay personas que tienen que levantar pesos y demás y ayudan efectivamente a potenciar la resistencia física y la fuerza luego como curiosidad pues está el casco de Dios es esto que lleva esa señora ahí puesto es un casco de electrodos que estimulan ciertas zonas del cerebro que al parecer están relacionadas con las experiencias místicas y entonces pues al estimularlas pues las personas que lo llevan dicen que de alguna manera se llegan a comunicar con la divinidad o con el cosmos dependiendo supongo de sus creencias luego se pretende alguna vez tener chip o electrocerebrales para potenciar nuestras capacidades como esto que mencionaba antes de la película Matrix pero que yo sepa no hay nada nada luego están artistas sobre todo que están haciendo biohacking es decir que se implantan algunos algunos chips en el cuerpo para más que nada para llamar la atención de los medios y para promocionar su trabajo pero sin ninguna funcionalidad muy clara y luego pues lo que comentábamos antes de la investigación en interfaces cerebromáquinas como las que lleva adelante la empresa Neuralink y Neuramatrix que es la China que ahí se están produciendo algunos resultados pero todavía muy parciales bueno como curiosidad pues a mí me gusta mencionar en estos casos a un precedente español José Manuel Rodríguez Delgado el doctor rondeño que trabajó muchos años de la Universidad de Yale y que fue el creador de lo que él llamó el estimociber o estimoceptor en español que era un pequeño dispositivo que podía controlar por control remoto y que digamos que al estimular ciertas zonas del cerebro de un animal en este caso un toro lo hizo con un toro pues podía hacer que ese animal se detuviera ¿no? Esta foto que aparece ahí apareció en toda la prensa mundial fue en una pequeña plaza en Córdoba y efectivamente se atrevió a mantener el tipo delante de un ovillo en plena embestida y lo detuvo dándole al botón en su estimociber estimoceptor detuvo esa embestida en seco bueno luego en plan comercial hay algunas cosas hay algunas cosas por ejemplo el chip RFID que se implanta en la mano lo venden con esa aguja que permite entre los dedos que aparece ahí en la radiografía y esto pues sirve para desbloquear el ordenador para abrir cerraduras para hacer pagos es decir se puede programar para varias funciones y esto ya se comercializa la empresa alemana I am a robot y la británica biotech y también una americana Dangerous Things lo comercializan por unos 200 euros y luego pues como decía hay artistas como Neil Harvinson este que aparece ahí que que tienen algunos implantes electrónicos en su caso pues es un un digamos detector de 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 ultrasonidos transforma transforma los colores en en sonidos y y de esa manera él puede porque tiene acromatopsia no no distingue los colores él puede hacerse una idea de cómo funcionan de cómo es la imagen en color del objeto que está viendo claro todo esto tiene problemas biofísicos y problemas computacionales que son los que están limitando los avances rápidos en este campo ¿no? en el caso de las prótesis biónicas pues estas prótesis son pesadas y tienen movimientos muy limitados luego están también el peligro de las infecciones sobre todo si la conexión es directa o intracranial directa a los nervios etcétera ¿no? en los chips que se introducen en el cerebro está el problema de la formación de tejido conjuntivo en el cerebro que en unos años inutiliza este chip me parece que hasta ahora no se ha conseguido que estén funcionales más allá de cuatro años hay pacientes que reportan que han perdido algunas otras funciones cognitivas no completamente pero sí que se han visto deterioradas ¿no? está el problema de conseguir una verdadera comunicación y ahora leeré una cita de Bostrom de entre el software y los algoritmos de la inteligencia artificial y el propio cerebro no funcionan de la misma manera y con el mismo lenguaje luego hay también pacientes que hablan de la sensación de agencia híbrida compartida es decir que no no se sienten completamente responsables de lo que está haciendo por ejemplo el brazo mecánico etcétera luego está la posibilidad de hackeo de que alguien exterior pues a través del ordenador pueda hackear lo que esa persona es y hace y pueda incluso robar datos cerebrales en el futuro ¿no? y luego los cambios de la personalidad debido a la estimulación por estos neuroimplantes que también algunos pacientes parecen haber reportado ¿no? el problema de la interfaz lo describe muy bien Nick Bostrom en su libro Superinteligencia ¿no? y leo la cita porque creo que merece la pena dice aunque la posibilidad de una conexión directa entre los cerebros humanos y ordenadores ha sido demostrada parece improbable que tales interfaces vayan a ser usadas como mejoras en un tiempo cercano y esto lo dice un transhumanista convencido ¿eh? pero él no no ve que esto vaya a ocurrir de forma cercana ¿no? hay dos problemas en esto el primero es que los cerebros a diferencia de los programas que normalmente ejecutan nuestros ordenadores no utilizan formatos estandarizados de almacenaje de datos y representación más bien cada cerebro desarrolla sus propias representaciones idiosincráticas de contenido de alto nivel ¿qué conjunto particular de neuronas es reclutado para representar un concepto particular depende de experiencias únicas del cerebro del cerebro en cuestión junto con diversos factores genéticos y procesos psicológicos fortuitos esto nos lleva al segundo problema del escenario ciborx incluso si dejamos de lado los inmensos desafíos técnicos para leer de forma fiable y escribir simultáneamente a partir de quizás miles de millones de neuronas individualmente configurables crear la interfaz necesaria es probablemente un problema de inteligencia artificial en toda regla la interfaz tendría que incluir un componente capaz de mapear en tiempo real los patrones de activación de un cerebro en patrones de activación semánticamente equivalentes en otro cerebro es decir ahora mismo tecnológicamente esto está fuera por completo de nuestro alcance y lo mismo no lo voy a leer ya porque es un poco reiterativo lo mismo dice David Rothman el editor de la revista MIT Technology que es una de las mejores revistas en tecnología en el mundo a estos problemas técnicos habría que añadir luego los problemas filosóficos y éticos ya voy llegando al tema de la identidad personal en el caso de que estos implantes cerebrales llegaran a desarrollarse suficientemente y fueran permanentes y tuvieran capacidad para cambiar la actividad cerebral se preservaría la identidad personal hay pacientes que han hablado ya de experiencias inauténticas también por ejemplo de estos pacientes con Alzheimer de los que hablaba antes el problema de la agencia libre se podría atribuir la acción a una persona en completa libertad o habría que responsabilizarla bajo la excusa de que en realidad su acción fue determinada por por el implante cerebral en cuestión la posibilidad de controlar remotamente las personas la capacidad de destruir la privacidad accediendo a los contenidos mentales la comercialización del cuerpo es decir se iniciaría un supermercado en este caso no genético sino de software y de hardware para la mejora de nuestras capacidades cognitivas y luego la consideración de los fines todo esto con qué objetivo qué tipo de vida buscaríamos con todo esto qué tipo de sociedad crearíamos con todo esto y finalmente estaría la cuestión que le preocupa mucho por ejemplo a Rafael Juste el director del programa Brain que es la protección de los neuroderechos me voy a centrar ahora ya con esto iré terminando en la posibilidad más radical la que los transhumanistas digamos suelen difundir en los medios de comunicación como la posibilidad extrema pero al mismo tiempo más más no sé cómo decirlo más capaz de trascender por completo al ser humano y de proporcionarle una forma de ser completamente distinta y ya inmortal que es el volcado de la mente en una máquina y me voy a basar en el análisis en lo que dice uno de los mejores filósofos y Chalmers me baso en él porque Chalmers no es ningún charlatán Chalmers pues es digamos una persona de mucho prestigio porque ha hecho análisis muy influyentes sobre la filosofía de la mente que también han tenido impacto en la psicología y por lo tanto su análisis en principio debería ser más fiable lo que pasa es que Chalmers curiosamente es un defensor de la idea o acepta la idea de que el volcado el volcado de la mente en una máquina alguna vez será posible yo ya he dicho que yo soy escéptico con esto pero admito que que alguien del prestigio de Chalmers no lo es y en fin por eso hay que tender a sus argumentos bueno él tiene un argumento para convencer a los demás de que tendremos superinteligencia artificial la primera premisa es que ya hay inteligencia artificial la segunda premisa es que si ya hay inteligencia artificial habla inteligencia artificial plus es decir inteligencia artificial de nivel humano de nivel humano y si hay inteligencia artificial de nivel humano habrá inteligencia artificial de nivel superhumano habrá superinteligencia artificial Por lo tanto, la conclusión es que habrá tarde o temprano superinteligencia artificial. Aquí se pueden cuestionar muchas cosas. Hay quien cuestiona la primera premisa, hay quien dice que lo que tenemos a llamar la inteligencia es un abuso del lenguaje. Yo no sería tan escéptico en eso. Pero la segunda premisa sí puede ser cuestionada. El hecho de que tengamos inteligencia artificial no implica que tengamos alguna vez inteligencia artificial comparable a la humana. Podríamos seguir teniendo sistemas de inteligencia artificial particulares, como los que tenemos ahora, para resolver tareas concretas mejores que el ser humano, pero solo para tareas concretas. Eso podría ocurrir. Y uno podría cuestionar también la tercera. Incluso aunque tuviéramos alguna vez el sistema de inteligencia artificial general, eso no significaría que fueran sistemas superinteligentes. Es decir, que tuvieran una capacidad de inteligencia, como dicen los transhumanistas, varios órdenes de magnitud superior a la inteligencia humana. Podría haber un límite para el modo en que podemos desarrollar la inteligencia artificial. La pregunta, y es una pregunta que se conoce ya como la pregunta del control y que preocupa a muchos teóricos de la inteligencia artificial, es si una vez que tuviéramos superinteligencia artificial, la podríamos controlar. Una de las sugerencias que hace Chalmers, porque ve que ese control sería difícil, es que la creáramos confinada en la realidad virtual. Es decir, que esa inteligencia artificial no tuviera nunca contacto con la realidad, que fuera siempre algo en el mundo virtual, en un ordenador. Pero eso también sería difícil, confinarla de esta manera sería difícil y que no llegara a ella por sus propios medios a conectarse con sistemas en conexión con el mundo real. Otra posibilidad sería que incorporara valores éticos, pero eso plantea muchísimos problemas. ¿Qué valores éticos? ¿Los de qué ética? ¿Y cómo convencerla de que esos son los mejores valores morales y no los que ella pueda llegar a desarrollar por su cuenta, etcétera? Bueno, Chalmers ve que si eso ocurriera, si tuviéramos alguna vez superinteligencia artificial general, hay cuatro posibilidades que nos extinguiéramos debido a esa superinteligencia, que la pudiéramos aislar, pero eso es poco probable, que quedara siempre en una situación de inferioridad, es decir, que la pudiéramos utilizar a nuestro antojo, también lo ve poco probable. Y la cuarta posibilidad sería la integración. En esto coincide, por lo tanto, con Ray Kurzweil, el ingeniero de Google que mencioné antes. Él cree que lo que habría que hacer una vez que tuviéramos inteligencia artificial general de alto nivel, pues sería integrarse con ella. Y entonces se hace dos preguntas. Si alguna vez se pudiera descargar la mente en un ordenador, ¿sobrevivirá el que lo hace a esa descarga? Sobrevivir, claro, ya no sería un ser vivo, eso está claro, sería una mente en una máquina. Por lo tanto, ya no hay tejido biológico. Pero, ¿sería esa mente consciente de sí misma? Porque si no tiene conciencia y una inteligencia artificial no tiene por qué desarrollar autoconciencia, por muy inteligente que sea, pues entonces sería como si hubiera muerto. Aunque mi mente esté descargada allí, cosa que habría que ver si se puede alguna vez, pero aunque estuviera descargada mi mente allí, si no tiene autoconciencia es como si estuviera muerto. Y la segunda pregunta, suponiendo que tuviera autoconciencia seré yo, ¿habrá preservado mi identidad personal? Y esa es la cuestión, digamos, desde el punto de vista filosófico, que plantea el volcado de la mente en una máquina con respecto al problema de la identidad personal. Bueno, para ir terminando, a todo esto se pueden plantear algunas objeciones, yo creo, bastante claras. Por un lado, la singularidad por el momento es pura ciencia ficción y hay quien cree que jamás va a llegar, jamás vamos a tener superinteligencia artificial general. Y desde luego no para el 2045, si es que llega alguna vez. En segundo lugar, esto del volcado de la mente en una máquina presupone una tecnología que por el momento es pura ciencia ficción. Bueno, es muy dudoso que alguna vez tengamos una tecnología capaz de escanear el cerebro en todos sus mínimos detalles, todo el conectoma de forma infinitesimal, incluyendo toda la sinapsis y los pesos bioquímicos en esta sinapsis, y luego traducir todo eso al lenguaje de la máquina, al lenguaje digital. Eso es una tarea verdaderamente inconmensurable. Luego hay que pensar en la posibilidad del error, claro, cualquier pequeño error en esta copia, en esta descarga, podría dar lugar a algo funcionalmente muy distinto al cerebro original, es decir, algo que ya no sería yo de ninguna manera. Luego, desde un punto de vista filosófico, los filósofos han insistido cada vez más en los últimos años, en la importancia del soporte biológico de la mente. El ser humano no es una mente en un cuerpo. La mente no es un software que puede correr sobre un cuerpo biológico, pero también sobre una máquina. Hay una, es decir, esa actitud funcionalista que es la que ha predominado en las ciencias cognitivas durante las últimas décadas, ya no se sostiene. Hay una imbricación radical entre la mente y el cuerpo. Somos mentes encarnadas. Luego, obviamente, el conectoma tampoco lo es todo en esa base mental. También las células viriales tienen su papel y eso complicaría todavía mucho más el copiado y el volcado. Luego, si no se mantiene la conciencia, esto sería una forma de morir y no de sobrevivir. Y luego, la cuestión de la identidad personal que acabo de mencionar. ¿Y qué pasa entonces con esa cuestión? ¿Se mantendría la identidad personal o no? Bueno, pues, el problema aquí es que no hay una sola teoría, una teoría unívoca sobre en qué consiste la persistencia de la identidad personal. Es decir, ¿qué es lo que hace que una persona en el tiempo T sea la misma que una persona en el tiempo T prima? Ese es el problema de la persistencia de la identidad personal. Tenemos diversas teorías, y dependiendo de qué teoría aceptemos, esa identidad personal se mantendría en el volcado o no se mantendría en el volcado. Por ejemplo, para aquellos que la persistencia de la identidad personal se basa en la continuidad corporal o física, en la continuidad de nuestro cuerpo, obviamente no habría mantenimiento de la identidad personal. La teoría más aceptada, sin embargo, la defendió John Locke y en el siglo XX Derek Parfit, un filósofo de Oxford, es que la persistencia de la identidad personal se basa más bien en la continuidad psicológica, en la persistencia de la conciencia, de la memoria, de nuestros intereses, de la personalidad, en fin, factores psicológicos. Aquí sería discutible, entonces, si se mantiene la identidad personal o no. En principio, mi mente en una máquina, si mantiene esa continuidad psicológica, si no ha habido una ruptura psicológica, podría seguir siendo yo. Pero claro, se presenta un problema interesante. Una vez que yo vaya a hacer el volcado de mi mente en una máquina, ¿por qué hacer solo una copia de mi mente? ¿Por qué no hacer dos o tres? Ya que me pongo a hacer copias de mi mente, en lugar de hacer una, puedo hacer dos. Y si hago dos, ¿cuál de ellas soy yo? Y si me mantengo yo vivo mientras mi copia está en la máquina, ¿cuál de ellos soy yo realmente? ¿Mi cuerpo biológico con la mente que ha vivido hasta ese momento o la copia en la máquina? Es decir, que no está tan claro que ahí se mantuviera esa identidad personal. Si se defiende que en realidad se requieren ambas cosas, la continuidad corporal y la continuidad psicológica, obviamente no habría entonces permanencia de la identidad personal. Por ejemplo, aquí el caso de que se exigiera que el cerebro fuera el mismo, obviamente no lo sería. Si se mantiene que la persistencia de la identidad personal se basa en la continuidad vital, en que es la misma vida la que continúa, tampoco la habría. Si fuera la continuidad narrativa, es decir, que la persona se cuenta la misma historia de lo que es, no ha habido una ruptura en la narración de su propio desarrollo vital, pues aquí sería discutible si se mantendría o no la identidad personal, en principio podría ser que sí. Pero habría que ver de qué manera esa persona puede incorporar narrativamente su nueva circunstancia a ese yo que lo constituye. Si se habla del alma o del espíritu, sobre todo las personas creyentes, pues ahí sí sería fácil que hubiera continuidad personal, porque el espíritu se habría trasladado a la máquina. Si se habla de la continuidad del software, si se entiende la mente como software, entonces sí habría continuidad de la identidad personal. Pero ya digo que esta teoría hoy día nadie la acepta. Y si se mantiene que no hay ningún criterio posible para establecer esa identidad personal, esa continuidad, pues entonces sí que quizás pudiéramos hablar de que se mantiene la identidad personal porque no tendríamos ningún criterio fiable para decidirlo. E incluso con saltos y fisiones podríamos seguir manteniendo esa identidad. Bueno, y yo creo que con esto he dicho lo fundamental y he visto y he mostrado cuál sería el problema, fundamentalmente filosófico, claro, de la persistencia de la identidad personal, si fuera posible alguna vez el volcado de la mente de una máquina. Lo que yo diría para concluir es que este problema no es un problema que nos debiera preocupar. Hay problemas mucho más urgentes relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial, como por ejemplo lo que están haciendo las empresas tecnológicas con nuestros datos y la pérdida de la privacidad. En segundo lugar, si alguna vez fuera tecnológicamente posible, que es muy dudoso que lo fuera, no está nada claro que esto fuera una forma de mantener la vida y llegar a ser inmortal. Y en tercer lugar, tampoco estaría nada claro que el resultado de ese volcado tuviera algo que ver con lo que yo soy ahora, es decir, que fuera algo a lo que yo pudiera llamar yo mismo. Y bueno, eso es todo. Estoy abierto a comentarios y preguntas. Muchas gracias, profesor Diegue. Yo creo que me quedo más tranquilo pensando que si quiero que persista mi identidad, debo renunciar a que me fotocopien y me vuelquen la mente. Pero sí que quería preguntarle la otra teoría del transhumanismo, aunque a lo mejor no es un transhumanismo 100%, y es el límite del mejoramiento, del biomejoramiento, en relación a la posibilidad de crear prácticamente todos los órganos vitales, fundamentales para la vida en los laboratorios y que hubiera un trasplante continuado de órganos que se fueran deteriorando y que permitieran alargar la vida. Esa otra línea que tampoco nos llevaría a la inmortalidad, estoy seguro, y que desde mi punto de vista crearía muchos problemas éticos porque atentaría contra el principio de la equidad, de la bioética, porque no sería posible que estuviera al alcance de todo el mundo, y habría algún problema de revuelta social, porque si ahora morimos todos, al final todos acabamos aceptando la muerte. Pero si la muerte o la supervivencia fuera una escala y alguien viviera 500 o 1.000 años en una posición aceptable y otro tuviera que morir pronto, la muerte sería inaceptable, creo, desde el punto de vista existencial. Sí, sí, completamente de acuerdo. Esta, de hecho, es una de las críticas que más se han hecho al transhumanismo, el hecho de que si estas tecnologías, sobre todo las biotecnológicas, que son las más realistas, digamos, desde un punto de vista de las posibilidades de la ciencia, y estas tecnologías llegaran a estar disponibles de forma segura, por ejemplo, la ingeniería genética en el ser humano, en la línea germinal, pues todo esto estaría solo al alcance de los más ricos, porque esto no son tecnologías baratas, ni mucho menos. Con lo cual, por ejemplo, si estos magnates de las grandes industrias pudieran rejuvenecerse, como pretenden, y por eso han fundado Altos Labs, por ejemplo, o Google creó en 2013 Calico Labs, que también tiene el mismo objetivo, pues si pudieran rejuvenecerse y mantenerse, digamos, con una vida de duración indefinida, hablar de la inmortalidad es muy fuerte, porque nadie está exento de la posibilidad de que le atropelle un camión al salir a la calle, aunque supongo que ellos habrían hecho previamente copia de su mente en algún lugar, pero en fin, bueno, lo que sí en principio podrían hacer, y eso tiene alguna base real, sería alargar bastante su vida. María Blasco, la directora del CENIO, tiene un libro con la periodista Mónica Salomone, que se titula Morir joven a los 140 años. Es decir, María Blasco ve posible, ella está trabajando en estos temas de alargamiento de telómeros y demás, ella ve posible que en el futuro los seres humanos pudieran vivir a lo mejor 150 años, y además en buen estado físico, es decir, que llegar a esa edad con una especie de... Pero claro, si eso está solo al alcance de los más ricos, pues esto puede provocar sentimientos de división social mucho mayores, porque ya la desigualdad económica es bastante sangrante, como para que además ellos y sus descendientes tuvieran acceso a una vida mucho más larga, y a un control, por lo tanto, también mucho mayor de sus empresas y de su poder político y social, de manera que sí, efectivamente, ese dualismo social podría quedar cristalizado en un dualismo biológico bastante distópico, bastante distópico. Y sin embargo, esa es una posibilidad que no es tan descabellada, es decir, por lo que yo veo, ellos más que buscar la posibilidad de tener órganos a disposición para trasplantes y demás, que supongo que también eso les interesaría, lo que buscan sobre todo es del rejuvenecimiento. El rejuvenecimiento mediante medicamentos, en primer lugar, y más adelante mediante ingeniería genética. Y mantenerse, por lo tanto, en un estado de permanente juventud y de ausencia de enfermedades, todo lo posible. Isabel pregunta que si la valoración ética actual, supongo establecer que es aquello moralmente correcto o incorrecto, entiendo yo que va por ahí, es capaz de controlar todos estos desarrollos científicos. Afirma, cree ella, que habría que adaptar criterios actuales éticos para poder seguir a la inteligencia artificial. Sí, y de hecho, en ello están ya muchos investigadores y la Unión Europea se lo ha tomado también muy en serio. La Unión Europea está elaborando directrices éticas para el desarrollo de la inteligencia artificial y de los futuros robots inteligentes y de los futuros sistemas de inteligencia artificial general, si alguna vez los hubiera. Por lo pronto, ya ha regulado el uso de sistemas de vigilancia inteligente. Ahora mismo en Europa está prohibido, por ejemplo, un reconocimiento facial en lugares públicos. No se puede poner en un aeropuerto cámaras conectadas al sistema de inteligencia artificial para detectar caras, para reconocer caras. Es verdad que podría ayudarnos mucho a la hora de reconocer, por ejemplo, terroristas que quisieran entrar a nuestro país, pero el deterioro para la democracia sería también muy fuerte. En China lo han hecho, lo hacen, pero la Unión Europea lo ha prohibido. Entonces, aquí la tarea es no solo ética, sino también legal. En fin, los legisladores, los bioéticos y los especialistas en ética de la inteligencia artificial muchas veces tienen que ir a uña de caballo porque los progresos son muy rápidos. Pero en principio yo creo que ese es el desafío y que se puede, se puede intentar la regulación de todo esto. Muy bien, pues con esta última respuesta vamos a acabar nuestros séptimos encuentros en bioética del Comité Ética del Hospital Puerta Hierro agradeciéndole de nuevo que haya querido compartir con nosotros sus investigaciones, agradeciendo también a la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica y al Departamento de Formación Continuada del Hospital su colaboración en la organización, pero sobre todo a los... Por ahora quedan 304 participantes inscritos. Yo creo que ellos son los verdaderos motores de esta actividad que intentamos hacer todos los años y que, no sé, la participación del profesor Diego Gracia, de la profesora Salazar, del profesor Baca y ahora de Antonio Diegues hacen posible ese polo de atracción para nosotros y por eso queremos dar las gracias a todos los ponentes y ahora a Antonio Diegues. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Ha sido un placer.